por la investigadora Laura Orenes, por la investigadora Claudio Palma, y por un servidor, Carlos Carranza, el equipo de asistentes, Angélica Gómez, María Villavicencio, y Michelle Méndez. Para enchar en materia, vamos a indicar que el título responde a una síntesis de estos cien días, por lo tanto, no están tomados los últimos días. El gobierno entre, si me doy una lámina gubernamental, en expectativas, conflictos, y contradicciones. Este es un punto, síntesis, de lo que va a ser el informe. El informe es cualitativo, no hay encuestas, en este caso, son anales de políticas públicas, acciones gubernamentales, y por lo tanto tampoco damos calificaciones como hemos hecho por 16 años de poner nota a ningún gobierno. Pueden pasar, si son tan amables. Bueno, ¿Cuál es el elemento que distingue al periodo de llegada de Rodrigo Chávez? La llegada de don Rodrigo Chávez Robles marca un mito distinto en la historia de Costa Rica, porque por primera vez un partido nuevo emergente llega a la presidencia. Cualquiera me podría decir que Liberación, el cincuenta y tres, llegó por primera vez, pero Liberación ya era un movimiento político desde mil novecientos cuarenta y ocho. El por eso, el partido por el social democrático, logra tener la república, la la presidencia de la república. Pero, lo interesante, que tanto antes, desde el inicio de la campaña, como antes de cuando era ministro, hasta el momento actual, logra obtener una capacidad de capitalizar la atención, la atención, la de diferentes grupos, de diferentes niveles, en forma rápida. Y segundo, el elemento interesante es que él tiene un camino que se demuestra por su estilo de personalidad, que tiende, por el discurso, por el lenguaje, a crear polémica y polarización, pero también a ganar gente que apoye al presidente. La siguiente pregunta. Hay que entender, en esta lógica, el discurso del presidente y sus apelaciones. Es un discurso directo, duro, muy duro, y con frases prohibitivas, como se dieron en ciertos casos, y con rasgos autoritarios en cierto momento del presidente, por la forma, no por el fondo, por la forma, hasta ahora de actuación. Y siempre, el presidente tiene un lenguaje que se basa en el sentido común, en lo que podríamos llamar salidas fáciles, entre comillas, ante situaciones complejas, que el país también requiere más elaboración de parte del elemento. Rasgo notorio que este periodo de tres meses es por decretos presidenciales como elemento primordial. Los proyectos más de fondo todavía no han sido presentados, salvo dos o tres que están en la corriente legislativa. Y, además de esto, ha logrado hacer una construcción de imagen nacional. Se ve en Guanacaste, cuando va Guanacaste prepara un video, cuando va Limón, cuando va Cartago, etcétera. Y que sigue privilegiando los decretos más que el diálogo. Aquí un elemento importante a distinguir. Se puede usar decretos, pero los decretos no es la única forma de gobernar. El usar la planificación, las políticas públicas coherentes, es parte del estilo de una democracia. Si me pasan. La siguiente, por favor. Y a esto hay que agregar, como primer elemento, que la conformación de su equipo, el presidente trató de tener un alto peso. Desde el primero, primer día de la presidencia, el ocho de mayo, se basa fundamentalmente en un equipo que depende totalmente del presidente. Y aquí a veces puede haber problemas hasta con figuras jurídicas de descentralización, etcétera. Donde la jerarquía está estrictamente en el presidente. Sobresalen en este orden, varios ministros, el de obras públicas de transportes, que no estamos hablando de ahora, sino desde el principio comenzó a plantear una serie de cuestiones que consideraba vitales en cierta parte. En segundo lugar, la ministra de educación, que es muy importante en este rol, que se reafirma luego en el discurso que hace el catorce de COVID de septiembre, en Cartago, alrededor de lo que deberían ser los cambios en la educación primaria y secundaria, pero también con su presencia en centros escolares y la discusión también alrededor del TES. También estaba en este orden hasta el viernes ministra de trabajo, quien pasa a ser presidente de la caja y y donde hasta aparece la ministra de la presidencia. Un rasgo también notorio es la posición de la ministra de salud, que ha sido fuente de controversia durante su periodo. Recordemos que en el caso de la caja no es el conflicto primero, el que acaba de suceder con el señor Ramos, sino que se da cuando se olvidan de que hay una ley que da mandatos específicos en la parte de vacunación. La otra figura que si bien no aparece en primer orden es Anabel Díaz, que es por así decirlo posiblemente el que maneja la comunicación de directa en la casa presidencial y hace acciones a nombre del presidente. Por primera vez en muchos años el ministro de la presidencia no aparece tan fuerte, pero posiblemente interno tiene más fuerza y no podemos dejar de lado al ministro de Hacienda, quien ha señalado los problemas del defensa fiscal, ha señalado situaciones y se ha movido para tratar de conseguir que le aprueben los mil millones de dólares en la asamblea legislativa. Hasta el momento actual esas son las figuras que aparecen más fuertes en el gabinete del presidente Chávez Robles. ¿Qué es el bravo notorio del presidente? Como lo dijimos hace un par de momentos, el 8 de mayo comienza, pero él comienza con decretos que eran decretos sobre uso mascarilla, sobre ciertas cosas que son muy importantes. La otra cosa, la eliminación del obligatorio de vacunarse contra el COVID, lo cual para la caja no podía hacerlo. Ese fue el primer gran roce con la caja y también porque evidentemente hace declaratorias importantes, hay que señalar, muy interesante la declaratoria de emergencia nacional, la 42542 para todo lo que fueron los problemas cibernéticos y muy importante que él directamente toma el tema de Caldera para plantear una negociación alrededor de esta y alrededor de sus condiciones. Solo un dato, se amplía el convenio, el contrato para que tiene que ir a la contraloría para los fines correspondientes, pero hay un elemento importante. La duda es si vamos a negociar lentamente una serie de contrataciones o si la parte se va a seguir haciendo por SICOP. Lo de sobre cerrado era una práctica que en otras épocas no fue la más conveniente para Costa Rica, pero también hay que pensar en modalidades en estas áreas que no se vaya solo a una resolución de un momento, sino que si hay que hacer cambio, se haga en la normativa correspondiente. El lenguaje presidencial. Si vemos el trato muy duro, los periodistas como antes, en cierto, y en ciertos momentos ha hecho uso de su discurso y específicamente en el uso del discurso que en una de las conferencias, el estilo del presidente le pidió a la ministra de salud que no usar la palabra porque consideraba él que no era pertinente en ese momento. El otro elemento, el lenguaje y práctica, ya lo dijimos, pero que queremos recalcarlo. Todo se refiere a decretos presidenciales que muchas veces no toma en cuenta el marco jurídico correspondiente. Paréntesis, ayer el Colegio de Geólogos lanzó pronunciamiento alrededor de la baja de tarifas y la parte técnica, fundamentalmente de ciertas cátedras y ciertos movimientos. Y la parte de la otra es que los decretos pueden tener visos inadecuados porque no se toma en cuenta que Costa Rica tiene derecho público a veces y tiene un contexto administrativo que es importante para tomar decisiones. un elemento notorio en este periodo que es por primera vez en la historia, que es que un presidente de la república vaya a la al Poder Judicial para poder este para pedir que no se vea directamente el caso de él, que no sea caso a ciertos medios, pero también no es la forma adecuada de llevar este tipo de acciones. El discurso de Fernando Fos Castro fue muy claro sobre la diferencia de poderes, sobre el concepto clásico de división y separación de poderes, que es fundamental en cualquier régimen democrático. Y también cuando hizo, acusó a los diputados de jugar de chapitas, lo cual trae dos conflictos de alto nivel en el periodo presidencial. El otro, el otro elemento controversial es evidentemente el caso SICA, donde en política exterior decidió más bien apoyar a Nicaragua cuando el bloque centroamericano quería otras alternativas. En ese punto, la geopolítica debe ser más considerada para ver alianzas en Centroamérica, acuerdos centroaméricas y posibilidades de buscar alternativas más oportunas, más precisas en este momento, en la cual se requiere una gran dosis de realismo político y análisis de fuerzas sociales, políticas y temas álgidos, de contradicción. El tema de la marihuana, la liberación de fármacos, que ha traído una discusión importante. Bajar el precio del arroz, que es un tema importante, pero posiblemente, ante los efectos de la inflación, que es el rasgo notorio, y la posibilidad a nivel mundial de recesión, el hecho de bajar el precio del arroz, no ha tenido el peso esperado. El otro es la revisión automotriz, que hubo toda una polémica alrededor de eso. La pregunta que surge es, ¿qué tipo de contratación administrativa queremos hacer en Costa Rica en el futuro, en ese tipo de temas? ¿Cuáles son las causas que debemos tener adecuadas? El negociar directamente, o el decidirse directamente puede ser bueno, pero no necesariamente cambia la parte sustantiva de las reformas que se requieren hacer. Aquí me devuelvo señalando que una mejor relación con el poder legislativo le permitiría posiblemente encontrar legislación oportuna en áreas que hay criterios comunes de parte de muchos costarricenses. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos resumir estos 100 días? Bueno, el discurso presidencial se acerca más a mensajes de campaña que a mensajes al nivel de presidente de la república. Y en el otro rasgo, el gobierno es un gobierno de apertura financiera fuertemente, como se ve en lo que ha señalado el presidente alrededor del Banco de Costa Rica, posiblemente con argumentos que no necesariamente sean los más adecuados, pero además poniendo como la república que puede ayudar a la de una cuando posiblemente con mejores mecanismos el Banco de Costa Rica, con bajo de todos los mejores estrategias, podría levantar los rendimientos con un plan de ingeniería financiera adecuada. Tres cosas importantes. Uno, hay temas tan controversiales que los mismos temas se convierten en temas de coyuntura o en temas de agenda específica de la semana o la o de un periodo determinado. El elemento del presidente es que posiblemente algunas de esas medidas no serán tan efectivas porque evidentemente el decreto tiene un límite como posibilidad. El segundo, muy importante, no se está tocando en forma precisa el aumento del costo de la vida como elemento importante. La desigualdad social no se discute y la equidad e inflación son temas presentes. Agregaría ahí un 2-1, que es también que la política ambiental no ha sido desposada por este gobierno. Ahora bien, este gobierno podríamos decir que es de corte neoliberal porque sus medidas son de achicar el Estado y por otro lado conservador porque trata de imponer medidas posiblemente que no toda la sociedad costarricense está fuerte. Agregaríamos para cerrar esta parte que además las contradicciones con dos ministros, con un presidente de la institución, pocas veces se ha visto esas contradicciones y posiblemente si el panorama sigue, esto se va a mantener como una constante para los próximos meses y para los futuros años. Y en esta parte, ubiquemos el discurso de esas apelaciones. ¿A qué remite el discurso el presidente? A una centralización del Estado, no es la centralización, a una centralización fuerte, única, poderosa del Estado, cuando el debate en Costa Rica alrededor de la reforma del Estado, va más bien, o yo más bien, ¿cuál es la forma de centralizar sin perder capacidad de decisiones públicas y centrales? Y la otra discusión que está en toda América Latina es cómo logramos la participación de la sociedad civil, que en este caso pareciera que no, que el enfoque es centralizar más el Estado. Y el segundo es el discurso en dos tipos de apelativos del presidente. El primero de ellos, hablar de identidad nacional como elemento fundamental. Todo lo que él expresa, dice que es la identidad nacional. Y segundo, también señalar que es un nuevo proyecto, cuando el nuevo proyecto tal vez no ha surgido, la pregunta, ¿dónde está el planteamiento para las reformas del Estado, para los cambios en la matriz energética y en la estructura económica de competitividad del siglo XXI? Por lo tanto, el proyecto en su esencia, es un proyecto neoconservador y con la búsqueda clara de nuevos grupos económicos que tratan de tener importancia en la vida nacional, en el plano económico y social.